Los primeros reportes hispanos sobre la cuenca del Jaén, al norte de los actuales departamentos peruanos de Cajamarca y Amazonas, señalan que no existía una lengua general en la región. Es decir, no había lenguas francas a la manera del Quechua, Aymara o incluso el Múchic. El panorama lingüístico que encontraron muestra una gran fragmentación, que se relaciona también con la falta de una unificación política en la región previa a la conquista incaica. Mi nombre es Sergio Sáez y en este episodio de Más de 200 hablaremos sobre las lenguas extintas de la Sierra Norte y el nororiente peruano. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4.500 años. Desconocemos que el Quechua no es una única lengua. Desconocemos que Tupac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Cuando los colonizadores empezaron a explorar esta región, en la segunda mitad del siglo XVI, recogieron algunas palabras habladas por la población local que hoy en día son el único registro de sus lenguas autóctonas. En total, fueron entre 3 a 5 términos relacionados con las necesidades de los viajeros, como la comida y la bebida, en este caso palabras para agua y maíz, el fuego y la leña, y algunos términos casuales como caza, oveja, hierba y la frase ve acá. Las lenguas reportadas fueron las siguientes. En los pueblos de Valladolid, Cumbinamá y Soroka, al noreste de la cuenca del río Chinchipe, reportaron la lengua palta. Esta corresponde a la lengua de un pueblo que vivía en los alrededores de Loja, en el actual Ecuador. Junto con el malacato, al sur de Loja, el palta, formaría un grupo extinto dentro de la familia lingüística jíbaro. Las palabras recuperadas fueron yume, para agua, sheme, para maíz, let, para leña, y kapal, para fuego. Al sur de Soraka, encontramos a los tabancales, viviendo en el pueblo de Aconipa, en la margen izquierda del río Chinchipe. Esta lengua de los tabancales no ha podido ser relacionada con ninguna otra familia lingüística. Aquí registraron yema, para agua, moa, para maíz, oime, para leña, lalaque, para fuego, y tie, para caza. Siguiendo con estas lenguas, al sureste de los tabancales, vivían los patagones, quienes ocuparon un territorio bastante pequeño, entre los ríos Chinchipe y Marañón, al norte de la actual ciudad de Bagua, y al sur del territorio de los chirinos. La relación que registra su lengua, reporta que durante el siglo XVI, los tabancales vivían en los pueblos de Perico, Paco, Cilia, Xacainga, Xuluca, Tomependa y Pueblo de la Sal. En sus tierras, se fundó la primera ciudad de Jaén, lo que eventualmente llevó a la extinción del pueblo y de su lengua. Se han reportado cuatro palabras, tuná para agua, anás para maíz, biwe para leña, y cuará para ovejas. Gracias a las tres primeras, se ha podido clasificar al patagón dentro de la familia lingüística caribe, siendo más parecido a las lenguas de los grupos Makushi y Pemón, que corresponden al Guayana central. Estos grupos se concentran en las actuales fronteras de Venezuela, Guayana y Brasil. En cuanto a cuará como oveja, es probable que se esté refiriendo a los perezosos que habitan la región. Al norte de los patagones, entre los ríos Chinchipe y Marañón, vivían los chirinos. De su lengua solo conocemos las palabras yungo para agua, yugato para maíz, shumás para leña, y paxquiro para hierba. Los tres primeros permiten incluir al chirino dentro de la familia lingüística kandoshi. Por su parte, la lengua Bagua, hablada por el pueblo del mismo nombre, se extendía al sur del territorio de los patagones. En los valles de Bagua, bajo Tubamba, Chamaya, bajo Tabaconas, y bajo Chinchipe. Y probablemente en los márgenes del Marañón, entre el Chamaya y Bagua. Las tres palabras conservadas, tuna para agua, lancho para maíz, y naxé para la frase ven acá, no son suficientes para incluirla en ninguna familia lingüística. Al este de Bagua, encontramos a la lengua copalín, la cual era hablada en los hoy desaparecidos pueblos de Copalín, Llanque, y Lomas de Viento, ubicados al sur del Marañón, entre los ríos Utcubamba e Imaza. Las cuatro palabras conservadas, kiet para agua, shumak para maíz, olaman para leña, e ismare para casa, tampoco permiten relacionarla con ninguna familia lingüística. Aunque kiet es similar al topónimo kat, del que hablaremos más adelante. La última de las lenguas reportadas en esta región, es la zácata, hablada en el pueblo del mismo nombre, que se ubica en las serranías que bordean el margen izquierdo del Marañón, frente al pueblo de Yamón, al noreste de Cuterbo. Con el tiempo, el pueblo se renombró como Cujillo, y es así como llaman a sus ruinas. A partir de las tres palabras registradas, unga para agua, umage para maíz, y chichache para fuego, se tienen dos propuestas sobre la familia lingüística a la que perteneció. Paul Rivett originalmente postuló a la familia kandoshi como lo más probable, mientras que Torero considera que sería la arawak. Lamentablemente, la limitada información impide definirlo con más precisión. Como vemos, las lenguas de Hagen se han podido conocer a partir de muy breves reportes, pero también es posible identificar lenguas extintas en este tipo de documentación. Tal como sucede con las lenguas de la costa norte que recorrimos en un capítulo anterior, la toponimia es una fuente importante para su reconstrucción. Es así como se ha podido plantear la existencia de una lengua chacha, que se habría extendido entre las provincias de Chachapoyas, Toribio Rodríguez de Mendoza, Luya, el sur de Bagua y Bongará, en el actual departamento de Amazonas. Torero planteó por primera vez su existencia a partir de la presencia de los sufijos mal, lon y lap en los topónimos de este territorio. Para Torero, la lengua chacha habría sido la lengua hablada por la cultura chachapoyas, que se desarrolló durante el periodo de desarrollos regionales tardíos en la actual región de Amazonas, y que finalmente fueron conquistados por los incas hace finales del siglo XV. Los recientes estudios de Jairo Balki han permitido recuperar el significado de algunos de ellos, gracias a un registro de los topónimos del departamento de Amazonas. Es así que propone que el sufijo mal se refiere a lugar donde abunda un determinado recurso, y no a pampas o llanuras como se había postulado antes. Como ejemplos tenemos Gashmal, cerro donde nacen quebradas, Mashumal, oquedades donde hay murciélagos, Gulmal y Shilmal, lugar en donde hay plantas de gulgul y shilshil. Otro sufijo es Lap, para fortaleza o pueblo fortificado, como los sitios arqueológicos de Kuelap, Conílape y Álape. Por otro lado, el sufijo Wala nos remite a la idea de cerro, mientras que Ok sería también peña o cerro, como en los casos de Gachoc y Catoc. Además de los topónimos, también ha resultado útil registrar los nombres y apellidos de la actual población de la región y de quienes vivieron aquí en tiempos coloniales. Gracias a esta información, Gerald Taylor postuló que la lengua chacha tuvo raíces monosilábicas. Tenemos así apellidos de una sílaba, como Cam, Quem, Det, Mol, Mush, Ok, Sak. Apellidos compuestos por repetición silábica, como Akak, Ushuk, Pispis, Samsan, Sol Sol. Apellidos de más de dos sílabas, como Det, Kisan, Sub, Sol Sol y Bisalot. Valky también encuentra que el carácter monosilábico continúa actualmente en uso en las onomatopeyas formadas por repetición como Lip, Lip para pestañando y Whip, Whip para movimiento rápido. Y también en el léxico local. Tenemos así que Shep es una planta local, Lop es un árbol y también su fruto, y aparece en topónimos como Lopso y Lopsol. Lui Lip es un árbol, Lep es una planta de flor roja, Solpe es un cargador en forma de malla, Gul Gul es un árbol, Kepkin es un ave, Suta es el nombre de un curaca chachapoya y es actualmente el nombre de un anexo de jalka grande. Y así podremos seguir. De momento solo se puede postular que la lengua chacha era hablada, con seguridad, en las provincias de Luya y Chachapoyas, que son las únicas que han recibido investigaciones lingüísticas detalladas, aunque también encontramos algunos topónimos en Toribio Rodríguez de Mendoza, Bongará y Utcubamba. Es probable que también se hablara en el resto del territorio chachapoyano, hasta Bolívar en La Libertad y entre el Marañón y San Martín, pero faltan estudios. Hay un sufijo más que está presente en este territorio, el Gat, como en el caso de Chingache, Gache, Tongate y Goliongate, siempre relacionado con fuentes de aguas como ríos o quebradas. El Gat se trataría de un vestigio de un idioma anterior al chacha, o de un préstamo lingüístico de un área vecina. ¿Por qué? Pues porque hay otro sufijo con el mismo significado que se extiende hacia el oeste del área de la lengua chacha. Se trata del Gat, C-A-T. En su artículo pionero de 1989 sobre las lenguas de la Sierra Norte, Torero identificó al Gat y a sus variantes Gat, Gat, Gaut y Gate como un área idiomática que se extendía por las provincias de Cajamarca, todas las provincias serranas de La Libertad, en Ferreñafe y de manera aislada en Ayabaca y Huancabamba en Piura y en Payasca y Huaylas en Ancas. Algunos topónimos que recuperó son Cagliacate, Malkat, Salcot y Biscat. Siempre relacionado con fuentes de agua, el Gat sería el último vestigio del idioma oriundo de la cuenca de Cajamarca antes de la expansión y dominio del Quechua y el Español. Debido a que el Gat del Chacha es bastante similar en forma y significado, es probable que esta lengua primigenia haya servido como lengua franca a lo largo de los actuales departamentos de Cajamarca y Amazonas, aunque de momento no podamos relacionarlo con ninguna cultura en específico. Curiosamente, el Cat comparte espacio con el área idiomática del sufijo DEN y sus variantes DON, TEN, TON, DIN y TIN, que para torero tiene el significado de cerro. Esta segunda área se extiende a lo largo de la provincia liberteña de Gran Chimú, las provincias cajamarquinas de Contumasá, San Miguel, Huagayoc, Santa Cruz, Cajamarca, Chota, el centro sur de Cutervo y el noreste de Celendín, con un límite occidental que recorre el área entre los valles de la leche y Chicama. De todas ellas, Contumasá es la provincia con más topónimos registrados. Entre otros tenemos los siguientes nombres, Liagadén, Llamadón, Celendín, Pucayrín, Olmadén y Xuendén. Al igual que lo sucedido con la lengua chacha, no tenemos ningún registro escrito sobre alguna lengua indígena en esta región que no sea el Quechua, por lo que se hace difícil definir si el Cat y el DEN fueron lenguas diferentes que se superponen en el tiempo o parte de una sola lengua ya desaparecida. Además de los topónimos, tenemos también un documento publicado por el historiador Valdemar Espinosa referido a la Huaranga de Guzmango, una provincia que actualmente es el territorio de Contumasá, en donde se mencionan tres palabras indígenas que no son Quechua, Nus, Losque y Miso, para Señora, Manceba y Criada. Es posible que correspondan a la misma lengua que el DEN. Esta confusa situación se complica más cuando tenemos en cuenta la crónica de Pedro Ciesa de León. Este cronista menciona que en Huamachuco y Cajamarca se hablaba la misma lengua y se compartían las mismas características culturales. ¿Por qué nos complica el panorama? Pues porque en Huamachuco se hablaba la lengua culie, de la cual tenemos evidencias muy escasas en Cajamarca. Autores como Luis Andrade consideran que el DEN es el sustrato cajamarquino más antiguo, probablemente del periodo de desarrollos regionales tempranos, el cual se ve desplazado por el culie en el valle de Cajamarca, pero que se mantiene en Contumasá. Este panorama complejo se ve reflejado en la diversidad de la cultura cajamarca, la cual no habría sido tan homogénea como antaño se pensaba, cuando algunos arqueólogos e historiadores la consideraban el reino de Cuismancu, que mencionaban algunas crónicas. Esto explicaría por qué los conquistadores encontraron culie en Cajamarca y Huamachuco. Y para complicar más el panorama queda la pregunta, ¿En qué momento llega el Quechua a esta región? Recordemos que el Quechua de Cajamarca corresponde a la rama del Quechua II. Autores como Willem Adelard y Andrade consideran que el Quechua desplaza las lenguas autóctonas cuando el imperio Huari inicia su expansión en la Sierra Norte. Evidencias de la presencia imperial las encontramos en sitios como El Castillo, un asentamiento netamente Huari, en pleno territorio de la cultura cajamarca. Pero, ¿no era que el imperio Huari impulsó a la Aymara? Por eso decía que el panorama se complica. Para Adelard, los Huari son los responsables del Quechua IIA en la Sierra Norte, mientras que Cerrón Palomino, partidario de la Aymara, no ha tratado aún el tema. La discusión sobre qué lengua fue la utilizada por el primer imperio andino está lejos de cerrarse, y solo nuevos estudios ayudarán a comprender mejor la relación que tuvo el Quechua IIA, el DEN, el CAT y el CULIE de la región de Huamachuco. Antes de terminar este episodio, queda pendiente una pregunta. ¿Qué pasó con las lenguas de las que hemos hablado? La conquista incaica vino acompañada de una veloza expansión del Quechua por el territorio chachapoyano. Esto queda reflejado en topónimos híbridos como Doropan, Llorán, Laurán, Terán o Lerán, en donde el primer elemento sería de origen Chacha, mientras que el Arán vendría de Urán, que significa bajada en quechua. También lo observamos en topónimos como Chukimal, Pongomal, y en apellidos como Chukimis o Chukichín, en donde es al revés, el primer elemento es Quechua y el sufijo es de origen Chacha. Finalmente, el Quechua habría terminado desplazando rápidamente al Chacha, llevando su extinción en menos de 60 años de dominio cusqueño. Cuando llegaron los conquistadores, ya nadie hablaba otra lengua que no sea el Quechua, que eventualmente se convertiría en el Quechua Chachapoyas Lamas. Otra posible causa de su desaparición es la catástrofe demográfica generada por las pandemias traídas por los europeos, que se cobraron la vida del 90% de los Chachapoyas. Por otro lado, las lenguas de Jaén también terminaron siendo desplazadas por el Quechua en las primeras décadas de la conquista, pero en este caso fue un proceso más tardío. El Quechua llegó con los indígenas que acompañaban a los hispanos en sus incursiones y que se instalaron en los nuevos asentamientos fundados. La única excepción sería el Chirino, desplazado por posteriores migraciones jíbaras. Es debido a estas rápidas y tempranas extinciones que es casi imposible reconstruir las lenguas de la Sierra Norte y el Nororiente peruano. A menos que encontremos nuevos reportes sobre las primeras visitas a la olla de Jaén durante el siglo XVI, o se realizan estudios toponímicos más intensivos, el conocimiento de las mismas seguirá siendo fragmentario. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Ya saben que cualquier sugerencia para nuevos episodios, cualquier duda, comentario, crítica, nos la pueden hacer llegar en la caja de comentarios de iVox, escribiéndonos en Twitter, donde estamos como arroba más de 200, el 200 en números, o en el canal de YouTube. Si desean, pueden apoyar este pequeño proyecto también en Patreon. Patreon es una plataforma de mecenasgo, segura y sencilla, que permite apoyar a creadores de contenido como nosotros. No se preocupen porque los episodios seguirán saliendo de manera gratuita en todas las plataformas, iVox, Spotify, YouTube, y seguiremos haciendo algunos hilos cortos de Twitter. La semana pasada, por ejemplo, hice uno sobre la domesticación de los cameleos, a propósito de unos comentarios bastante racistas que puedo observar en Twitter, que minimizaban a los pueblos andinos precoloniales. Así que dense una vuelta por nuestra página de Patreon, buscando más de 200 podcasts de historia andina. Hay distintos niveles de apoyo, desde un dólar, y pueden desuscribirse si es que desean hacerlo luego. Agradecemos a Iván Villarreal y a Yosu Aramburu Mantovani, nuestros patrons. Gracias por todo el apoyo que nos ayuda a desarrollar más contenido. Ahora sí, la bibliografía. Como se habrán dado cuenta, la información es bastante escasa, y los lingüistas que han trabajado estos temas se han servido de un par de informes nada más, así que los trabajos que mencionaré son prácticamente todos los que hay sobre estas lenguas. Primero, volver a recomendar el trabajo enorme de William Adelard, The Languages of the Andes, que de nuevo es casi una enciclopedia de las lenguas que existen actualmente en el territorio andino, de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia. Y como es una síntesis de las lenguas, hace una evaluación de los trabajos publicados anteriormente, y unas críticas a los postulados de otros lingüistas como Paul Rivet o como Alfredo Torero que he mencionado. Yo recomiendo que si no conocen nada de lingüística y saben inglés, se acerquen a este trabajo y lo tomen como una introducción. Podrían saltearse de las partes más técnicas y ver la parte histórica del trabajo. Y yo creo que van a tener un buen panorama de todos modos. Luego está Alfredo Torero, su artículo Lenguas del Nororiente Peruano, La Olla de Jaén en el siglo XVI, publicado en la revista Historia Andina número 2. Y Áreas toponímicas e idiomas en la sierra norte peruana, un trabajo de recuperación lingüística. Publicado en Revista Andina número 1. Estos, de nuevo, son trabajos pioneros de identificación lingüística a partir del estudio de topónimos. Y están gratis en internet, así que también los pueden descargar. Pueden centrarse principalmente en la parte de reconstrucción histórica, en donde Torero hace algunas correlaciones con el material arqueológico que se conocía a finales de los 80s, inicios de los 90s. Que hay muchas cosas que ya se han superado definitivamente, pero sigue siendo también un buen texto introductorio. Otro investigador que se ha dedicado al estudio de esta lengua extinta ha sido Gerald Taylor, con su trabajo del 2000, La Lengua de los Antiguos Chachapoyas. Recientemente, el lingüista Jairo Balqui se ha abocado a la tarea de reconstruir el chacha. Pueden revisar su tesis de licenciatura, publica en 2004, Reconstrucción de la lengua chacha mediante un estudio toponímico en el distrito de La Jalca Grande, Chachapoyas, Amazonas. Esta tesis la encuentran en el portal CiberTesis de la Universidad de San Marcos. Gratuito. Y hace poco ha sacado un artículo junto con Micaela Simendorf, vestigios de una lengua originaria en el territorio de la cultura chachapoya. Publicado en la revista Letras de la Universidad de San Marcos, también gratuito en el portal web de revistas Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, me habría gustado poder comentar más de estas lenguas, pero de nuevo la información es bastante, bastante fragmentaria. Y me parecía de todos modos importante que las conocieran, así como hablamos de la Tayana, la lengua de Cichura, del Muchig y del Kingdom, estas otras lenguas, que si bien más allá de una propuesta de nombre y unas cuatro palabras no conocemos mucho más, es parte de nuestra historia y sobre todo de la historia del norte peruano, de Cajamarca y de Amazonas. Así que eso es todo por este episodio. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.